Nuestra invitada tiene, ha vivido una vida que podría definirse como un huracán. Ha estado en medio de todo, de los escándalos, pasó tres años en prisión, sale, ha sido motivo de libros y ahora tiene su propia bioserie. Rosario Robles, ¿cuál es tu juego? Mi juego es un México sin miedo, mi querida Pamela. Un México en el que podamos estar con libertad, libres, caminando por la calle, alegres, contentos, sin sentir miedo. ¿Y en este caso, domino? Bienvenida. El domino. ¿Tienes para salir? Pues no, no tengo ninguna mula de nada. ¿Cómo salimos entonces? Si alguien tiene una mula, ¿sale? La que sigue. La que sigue, ¿tienes la de cinco cuadras? No tienes ni una. Ninguna, entonces sí tú tienes. Entonces la primera que tenga mula, ¿sale? Pues sale la más mula. Me decías que jugabas en prisión mucho domino. Jugaba domino, era uno de los momentos en los que olvidaba todo, pero yo jugué domino desde chiquita porque mi padre jugaba domino. En la casa se hacían juegos de domino y luego con mi amiga María de las Heras, que en paz descanse. Pero tenía muchos años de no jugar y jugaba con Miss Money, la del reexamen, que es, bueno, como maestra, ya sabes. Cuenta todas las fichas, sabe cuáles ya están abajo, cuáles tienes tú. Entonces era bien difícil ganarle. Te lo juro que nunca le ganaba. Y cuando lograbas ganarle, que jugábamos en cuatro, le hablaba al papá. ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál pieza moví mal? O sea, tenía que ser perfecta, perfecta la Miss Money. Y entonces, pues ahí de alguna manera me entretenía un poquito. ¿Qué fue entrar a prisión? Pues muy doloroso. Es aprender a valorar tu libertad cuando la pierdes. Es cuando te cierran una puerta, pero en este caso de la cárcel, que es bastante, un poco más complicado. ¿Qué es lo primero que recuerdas de esa, o sea, de esa entrada, de ese primer momento, de ese primer día? No creerlo. No creerlo y cuando me llevan a mi estancia, quise pasar al baño y te lo juro que yo me la pasaba volviendo al estómago. Es espantoso, asqueroso. Afortunadamente estaba ya al lado mismo y ella me dio con que limpiar toda mi estancia. Luego, pues para bañarte no hay agua. La tienes que calentar con un... ¿Una resistencia? Una resistencia. Y entonces ella me prestó agua porque yo no había guardado solamente ahí de siete a nueve de la mañana y siete de la noche a nueve de la noche y amarillita. Y entonces, pues yo me pude ahí bañar con ella. Venía de una audiencia de más de doce horas. Imagínate, pero no lo puedes creer. No entendía por qué yo había llegado a ese lugar. O sea, pienso en este pasado, en esta historia, lo que te llevó a llegar ahí. Y me parece que hay como una constante de traición de los hombres que de una u otra forma has estado cerca. O sea, es una furia de López Obrador. Pareces mi psicóloga. Ay, eso he llegado. O sea, pareces mi psicóloga. Eso es lo que me ha dicho. Mi ceguera ante la traición de la gente que ha sido muy cercana a mí. López Obrador, con quien trabajé de la mano. Después, pues Carlos Ahumada también, ¿no? Y recientemente, yo diría, Emilio Sebaloa. ¿Y Enrique Peña Nieto no? Pues mira, no tengo yo ninguna evidencia de que él me haya traicionado. No tengo ninguna constancia de que, como algunos dicen, el pacto impunidad a cambio de entregar a Rosario Robles. Entonces, venía una campaña brutal por la, entre comillas, estafa maestra. La estafa maestra, esta investigación periodística que involucraba varias dependencias solo. Solo se centraron en mí. Puso mi cara, puso mi nombre. Entonces, me pusieron mi cabeza en charola de plata cuando yo sabía que Andrés Manuel conmigo, pues tenía resentimientos, deseos de venganza, como con mucha otra gente a la que le atribuye su derrota en el 2006. Bueno, pues vayámonos por orden de traiciones. Entonces, empezamos con Ahumada. Ajá. Pues ahí básicamente la traición, yo creo que más que de él, fue de toda esta gente que fue a tocar su puerta. Y que no, yo no sabía y que se aprovechó de una relación personal que yo tenía, los que tocaron la puerta y que les encanta el cash, como hemos visto. Y también de él, que si que yo supiera, pues empezó a generar ese tipo de vínculos aprovechándose de esta relación. Y también hay que decirlo, él incluso me mostró situaciones en las que me dijo, pues tienes que que estos cuates me paguen, no me quieren pagar. Yo les apoyé. Venía la elección del 2003, la intermedia, yo era presidente del partido. Yo le dije, no, no, en este momento, por favor, no me hagas este escándalo. O sea, yo había hecho la promesa de que el PRD tenía 50 diputados y que iba a duplicar y si no, renunciaba al partido. Entonces, pude contener un poco la situación. Llegamos a 98, a 98 diputados. De todos modos, renuncié. Y después, en el 2004, se vinieron los videoescándalos. Entonces, evidentemente que porque él ya... ¿Sabías que esos videos existían? Algunos. No sabía que existían, no, no sabía que él grababa a todo mundo, no. Ya cuando los iba a presentar, me mostró algunos. Y yo intenté hablar con Andrés Manuel y mira, logré que algunos no salieran, ¿eh? Y hoy tienen puestos encumbrados, pero no voy a decir quiénes son. No, pues eso era lo que queríamos saber, quiénes están en esos videos. Pues que los diga Carlos Ahumada, es su tarea. Oye, pero ¿pasaría hoy algo con esos videos? O sea, hoy hemos visto videos de otros, claro, recibiendo fajos menores. Y la respuesta es, son aportaciones para el movimiento y se acabó. Así es. Porque son los mismos que recibían ese dinero de Carlos Ahumada y que ahora reciben de otros. Nada más que Carlos Ahumada, pues les ponía ligas y estos pone sobres amarillos, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿tú intentas hablar con él antes de que salieran estos videos para decirle que esto venía? Andrés Manuel ya no me recibe. ¿Por qué? Pues porque él ya había tomado una decisión. Él estaba en contra totalmente de esta relación con Carlos Ahumada. Él, además, había intentado que yo no fuera la presidenta del PRD y de manera rara, porque yo lo había apoyado para que él fuera el presidente del PRD. Yo fui su mano derecha. Después, pues todo lo que hice para que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, sin esa plataforma, hoy no sería el presidente de la República. Y cuando me entero de que él no me apoya para ser la candidata a la presidencia del partido, voy al Palacio del Ayuntamiento. Se abren las puertas así como, ábrete, Sésamo, porque jefa, jefa, ¿no? Llego hasta la oficina que yo había ocupado, Andrés Manuel no estaba en ese momento, estaba en un evento ahí mismo. Cuando baja, me encuentra ahí y le dije, oye, vengo a preguntarte, ¿tienes derecho de apoyar a quien quieras? Tú tienes derecho de decir fulano, sultano, no tienes por qué apoyarme a mí, nada más quiero saber por qué no me apoyas. Cuando yo te he apoyado en todo, quiero que me digas tus razones. ¿Qué te dijo? No, es que yo ya estoy en esta postura que tengo que cuidar, no me puedo meter en las cosas del partido, etcétera. Pero bueno, tú sabes que siempre contarás con mi apoyo. Y salgo de ahí y a los cinco minutos me estaba hablando René Béjarano, que sí van a sumar a mi campaña por la presidencia del partido. Y bueno, soy la presidenta del PRD. Logro realmente en una campaña muy adversa, porque era 2003, solo elegías diputados. No había más puestos que estuvieran en elección, pero había ganado muchos municipios en Guerrero, había ganado muchos municipios en el Estado de México. Había tenido una presidencia muy exitosa y llegamos y logramos esta casi dos por uno a nivel de diputados, pero no fue suficiente. Yo había hecho la promesa. Ahora, debo reconocer que ahí Andrés Manuel me pidió que no renunciara, que ahí me dijo, oye, lo que has hecho es una proeza. Y yo no sé por qué sacaste que tenías que comprometerte a renunciar. Le digo, bueno, pues de dónde lo aprendí, ¿no? Pero luego ya vino toda esta cosa oscura, ¿no? Y yo ahí cometí un gran error y siempre lo reconocí. El haber, no haber diferenciado una relación personal de la política. Haber permitido que se entrometiera en la política, cosa que yo nunca había hecho. Y que además para las mujeres es terrible porque nos juzgan de manera diferente. A nosotros nos juzgan con otro rasero. Y eso fue mi acabose en ese momento. Es decir, tú eres la responsable de los videoescándalos. Perdón, ¿yo? Yo aparezco en los videoescándalos. Yo estoy tomando dinero. Yo estoy, ¿no? Eres la responsable porque el que está dando el dinero, pues es una persona que está relacionada contigo. Entonces yo tuve que pagar de alguna manera por toda esa circunstancia. Y eso significó mi salida del PRD. Tu salida del PRD y el odio consiguiente de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que eventualmente hizo que fueras tú la señalada que te llevaron a prisión? Con una serie de irregularidades en el proceso. Que independientemente podríamos hablar o no de la estafa maestra como tal. Pero en tu proceso en específico hubo irregularidades. Lo de la licencia, por ejemplo. Una licencia que además nunca fue una licencia que presentaran en el plástico. Era en un papel de un famoso informe del Instituto de Investigación que tiene la Fiscalía General de la República. Y que nosotros tuvimos que demostrar con peritaje que la firma era falsa, que la huella era falsa, que la dirección era inexistente. No existe esa dirección en la Ciudad de México y que aparte la foto había sido sacada de internet. ¿Y esa licencia fue su justificación para decir que tenías que estar en prisión porque corrías el riesgo de escapar? De fugarme junto con el hecho de que se consideraba que por los puestos que había ocupado, las relaciones que yo tenía, podía fugarme. Lo que era absurdo porque yo había regresado de un viaje en el extranjero para presentarme en mi audiencia. Muchos leían que era una intención para conseguir que declararas en contra de Peña Nieto o de alguien más y pudieras traer a alguien más cerca. ¿Sí? ¿Sí te lo pidieron? Luis Videgaray. No me lo pidieron ellos directamente. De repente cuando yo ya iba ganando todo a nivel de los amparos, en la primera causa que era ejercicio indebido del servicio público, a mí nunca me acusaron de robarme un peso. Esto es bien importante. No pudieron, ni siquiera peculado, porque tenían todos mis informes de la web de mi familia. Le pidieron a más de 100 países que informaran y obviamente pues no salió nada. Me buscaron hasta por debajo de las piedras y no encontraron nada. Esa fue mi fortaleza. Por eso me pude sostener y no me doblegaron. Pero de repente yo me entero por la televisión, porque nunca me fueron a notificar. Me entero por la televisión que estoy acusada ahora de delincuencia organizada. Y entonces, pues ay caray, ¿no? Y aparecen unos abogados diciéndole a Mariana, mi hija, que estaba desesperada y viendo que llegaba, lo agarraba, ¿no? Este, oye, nosotros podemos ayudar, tenemos muchos vínculos con la 4T. Y Mariana pues me dice, mamá, pues estos cuates ya más no nos van a cobrar. Todo muy raro, ¿no? Claro. Y ellos me proponen que si yo involucro a Luis Videgaray, particularmente a Luis Videgaray, que nunca entendí por qué, diciendo que él había sido el orquestador de toda esta supuesta triangulación de recursos hacia las universidades, yo podría salir muy pronto. Yo les dije, yo no estoy dispuesta a mentir. Para, yo siempre he dicho que si hay que salir de aquí, hay que ser por la puerta de enfrente. No estoy dispuesta a mentir, porque además esa gente yo me la voy a tener que topar en un juicio y no voy a ser capaz de sostenerles la mirada. Ahora, ¿quién orquestó el esquema? ¿Y desaparecieron? ¿Desaparecieron cuando dijiste que no? Todos desaparecieron. ¿Quién orquestó el esquema? Porque el esquema existía, el esquema lo detectó la auditoría. Es que la auditoría lo que hizo fue observaciones con relación al artículo primero y la firma con los convenios, que es absolutamente legal, está en la ley y observó, observó y tú vas de alguna manera desahogando esas observaciones a lo largo del tiempo y van siete años, Camila, siete años, no han logrado demostrar un solo convenio. Pero la investigación periodística sí detectó estas empresas fantasmas contratadas por las mismas universidades. Que le pregunten a las universidades. Yo era la secretaria de Desarrollo Social, era la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bueno, ahí, si tú me dices, se hicieron los convenios, yo te puedo decir, yo no estuve en la firma del convenio, no formaba parte de mis atribuciones, estaban delegadas y muchos de esos convenios, como yo era una secretaria de territorio, podía ver que estaban ahí en la calle. Yo vi a los comedores comunitarios, a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre, vi a los coordinadores técnicos municipales, es el concierto que se hizo en el Zócalo, o las campañas de comunicación, es decir, e igualmente en un momento determinado supe de algún convenio cuyas firmas decían los abajo firmantes que no eran suyas, que eran falsas. Procedimos ante la, en aquel momento la Procuraduría General de la República, les pedí que denunciaran, Sedato se presentó como tercera interesada, porque estábamos hablando de nuestros recursos públicos, y la Procuraduría dijo que no teníamos Belén en el entierro. Y déjame decirte algo de lo más extraño, quienes denunciaron porque eran falsas sus firmas, hoy son perseguidos por la justicia. Es un manejo de la justicia selectivo. Y bueno, yo acabo de leer en el libro de Hernán Gómez, que una parte de las negociaciones que se llevaron desde el ex consejero jurídico fue a través del abogado Juan Araujo, que era muy vinculado a Emilio Cebado. Entonces, si tú me dices, ¿hay una constancia de que hubo una estafa maestra? Hoy por hoy te digo que no. Que algunos convenios fueron irregulares, pudiera ser. Pero entonces que se castigue a esos. Pero lo que hoy no han podido demostrar, y no demostraron, con investigación no periodística, sino investigación judicial, criminalística, es que hubo una estafa maestra. Entonces, pues es hasta donde... O sea, lo que no puede ser es que un ministerio público diga, aquí está un libro. No, no, espérate, investiga si el libro tiene base, no tiene base, si hay solidez o no hay solidez. Hubo un segundo libro que yo hasta decía, a mis abogados, ahora preséntenlo como en defensa, porque el primero era en contra, y el segundo era, bueno, la señora Robles en realidad no tenía que ver. Ok. ¿Por qué? Porque si bien yo era la... Toda la acusación fue que yo era la secretaria. La titular de la dependencia. Y que de mí dependía, pues todo... Si se robaban un lápiz, yo era la responsable. No, para eso hay tramos de control, para eso hay responsabilidades. Y al final el tema es, o sea, si está el esquema, o el esquema es comprobable en donde terminó el dinero. Exactamente, que es lo que siempre les dije, sigan el dinero. Yo no tenía ni un centavo. A mí esas empresas fantasmas ni nadie me hicieron una transferencia, ni me pusieron absolutamente nada. Ellos lograron hacer esa investigación, porque estaban seguros de que iban a encontrar algo, y vieron que no encontraron nada. Rosario, ¿te gusta nadar con tiburones? Ay, pues es que la política es eso, mi querida Pamela. Es decir, tienes que aprender, y más para nosotras las mujeres, y yo soy de las mujeres que han roto los techos de cristal. Ajá. Y no nos lo perdonan, no nos lo perdonan. Mi acto de independencia con relación a Andrés Manuel López Obrador, no me lo perdono nunca. Él necesita mujeres que se les sometan, que sean sumisas. Y yo me empecé a ver al tú por tú con él. Y bueno, y como muchas mujeres que nos equivocamos en el amor, y como, bueno, soy un ser humano, ¿no? Y el confiar de manera extrema en mi equipo, y decir, no es mi equipo, y me decían, oye, es que ya estamos viendo. Es que es mi equipo, ¿no? Es incapaz. Cuando a mí el auditor portal, en una reunión privada, me dice, Rosario, sí, yo ya estoy viendo problemas con los convenios, yo le pido que me nombre un enlace que no sea su oficial mayor, nombre un enlace paralelo, y al día siguiente mandé un oficio diciendo, de ahora en adelante no contratamos por artículo primero. 2017. Es decir, cuando yo supe, tomé medidas. ¿Qué pasó? Que cuando a mí me hacen las observaciones en Cedesol, yo dejo Cedesol 15 días después. Y entonces, en mi acta de entrega-recepción, le digo al nuevo titular, José Antonio Mead, pues que ahí le dejo que tienen que seguir, porque es tu obligación legal. Claro. Las observaciones de la auditoría. Y casualmente ellos no encontraron nada, que no había entregables, que no había nada. Cuando nosotros dos años después nos metemos a Cedesol, porque tenemos autorización de presidencia, y encontramos miles de terabytes, encontramos cajas, encontramos informes a la Auditoría Superior de la Federación, pues yo me di cuenta que esa había sido otra traición. Que esa había sido otra traición. Ya estábamos en plena, pues, disputa por quién iba a hacerlas. Yo no sé si fue directamente de Pepe Mildo, pero sí puedo pensar que su equipo dijo, pues esta es una de las piezas del otro candidato, ¿no?, que está muy cerca, a Miguel Ángel Osorio, y, pues, hay que pegar. ¿Por qué? Porque así pasó, así fue. Fue una lucha encarnizada entre dos grupos por la presidencia de la República. Y me tocó pagar a mí. ¿Qué quieres? No, me tocó pagar a mí porque ya venía un antecedente de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él quería decir, miren, yo voy a luchar contra la corrupción, y qué mejor que Rosario Robles, que fue mi compañera, mi amiga, gente con la que participé. Es decir, si la toco a ella, es que puedo tocar a todo mundo. Nada más que solo me tocó a mí. ¿Qué quieres, Rosario? Pues yo quiero, desde luego, trabajar como lo he estado haciendo desde diversas trincheras, por mí, escribiendo, interviniendo, comentando, por rescatar a México. Estoy haciendo ahorita una ruta por la, por la, ya me, ya me, espérame. ¿Estás hoyo? Estoy haciendo una ruta por la gratitud, porque mi hija Mariana, como tú sabes, de una pelea, una guerrera, con su ruta por la libertad. Y, este, le, le dije, hija, vamos a agradecerle a toda esa gente que aún, frente a la adversidad y demás, nos abrió las puertas. y fuimos a Guerrero y a Morelos, próximamente estaremos en Oaxaca. ¿Y sabes lo importante de ir con la gente y escucharla? Porque fui a colonias pobres, donde había comedores comunitarios, donde había cuartos adicionales, donde había escuelas de tiempo completo. y escuchar a las mujeres, porque tuve muchas reuniones con mujeres, es este miedo que tenemos como mujeres. Una de ellas me dijo una cosa que te va a parecer terrible, que hasta miedo tenemos de ser mujeres. ¿Por qué? Porque somos las que más sufrimos este clima de inseguridad, de no saber si sus hijas regresan, de no salir a la calle. Otra me dijo algo que me pareció trágico. Pues, en realidad, Rosario, todos estamos presos. Todos tenemos nuestras propias cárceles. Todos estamos recluidos. Entonces, ¿qué pensé? Es que tenemos que luchar por un México sin miedo. La única manera de que podamos rescatar el país es que no haya miedo. Porque si en la elección del año que viene hay miedo, la gente no va a salir a votar. ¿Ves que se esté pintando un panorama para que sea... O sea, ya se está hablando, incluso desde los grupos afines al poder, diciendo, uy, puede generarse un clima de violencia y tengan cuidado. Acusando a la oposición. Pareciera que la narrativa ya se está armando. Así es, acusando a la oposición de la violencia que está viviendo el país, cuando ellos son los responsables de garantizar nuestra seguridad y de que vivamos en paz. ¿Y cómo vamos a vivir sin miedo? Saliendo a la calle. Exigiéndole al gobierno que le ponga un freno a esta violencia. Mira, acuérdate de la gran marcha en la Ciudad de México. Casi de un millón de personas, todos vestidos de blanco, exigiéndole al gobierno de López Obrador. ¿Y no salió? ¿Y la descalificó? Dijo que además estaba armada por una de las televisoras. Pero cambió la estrategia. Entonces, yo creo que el que podamos salir a la calle es, cada milímetro que tomemos de la calle es un milímetro que le arrebatamos a la delincuencia. Porque si estamos nosotros encerrados en nuestras cuatro paredes, ellos son china libre que andan por todos lados. Sé que no es fácil. Sé que hablar aquí desde la Ciudad de México y a nuestra comodidad, a decirle a los de Zacatecas, a los de Jalisco, a los de Guerrero, porque ahí lo viví, ¿no? Pero no podemos permitir que esto siga. Y yo he sido una de las más cuestionadoras de que estemos en un proceso electoral tan anticipado, que la oposición haya caído en esa trampa de, por llenar el vacío, yo también me voy a un proceso, porque creo que en un país en donde se dice no me salga coque, la ley es la ley, la oposición tiene que predicar con el ejemplo, claro que la ley es la ley, claro. Y entonces, creo que no es momento de estar pensando en cuestiones electorales, sino de acompañar a la gente en su dolor. México está dolorido, las madres buscadoras andan por todo el país en esta fosa clandestina, que es todo México, ¿no? Buscando a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué no nos duele eso? ¿Qué no nos dice que ahí es donde debemos de estar? Que tenemos que ser empáticos con ese dolor. Las madres que tienen que ir a trabajar y se quedan aterradas porque sus niños van a salir de las escuelas a las 12 del día, porque se les quitó ese programa, y no saben qué va a pasar. Y corren igual riesgo en la casa, porque los accidentes en casa son muchos, que en la calle. Entonces, las madres que, como me decían las que estuve con unas mujeres, que lucharon por mantener su comedor comunitario un año, dos años, hasta que ya no pudieron. Y tienen el temor de que sus hijos no tengan de comer, porque además viven de remesas que ahora cuestan menos. Y lo que les da el gobierno no les alcanza para comprar los medicamentos que ahora no tienen porque se destrozó el sistema de salud en México, para comprar la comida que ahora es la carestía mayor. Entonces, y si sus remesas ya cuestan menos, o valen menos, pues evidentemente hay una circunstancia muy difícil. Entonces, creo que las causas deben ser las que nos construyan como oposición estar en las causas, estar abajo con la gente, porque abajo hay un ejército enorme que se llama Servidores de la Nación, que al día siguiente se ponen el chaleco de morena y que están todo el tiempo haciendo trabajo territorial con la gente. Si estamos en el aire, si creemos que porque tenemos millones de vistas en nuestros twitters, ya la hicimos, estamos muy equivocados. Tenemos que trabajar con la gente, tenemos que escucharla, tenemos que recorrer el país, tenemos que dejar que la gente hable. ¿Tú se recibas a buscar un cargo? Estoy ahorita en esto de la gratitud. A mí me parece elemental agradecerle a tanta gente que creyó en mi hija Mariana y no sabes el recibimiento, no sabes, sobre todo las mujeres, las mujeres me abrazan como si estuviera yo recién resucitada, ¿no? Eres un ejemplo de resiliencia y yo quiero que mi historia y por eso mi libro y por eso mi serie, quiero inspirar. Si desde la cárcel tuve mucho miedo, Camila, yo tuve mucho miedo. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Llegó un momento en que yo dije hasta aquí llegué, ya no más. Lo que pasa es que a caray, pues tengo una hija, yo no le puedo hacer esto a Mariana que además anda luchando contra viento y marea y caray, ya se me acabaron las fichas. Contra viento y marea y hacerme daño yo a mí misma cuando ella está luchando, ¿no? Eso lo llegaste a pensar. Sí, claro, es que no hay nadie ahí que no lo piense. Eso es terrible. Imagínate lo que es cada noche a las ocho un clic. en tu celda. Pues es brutal. Claro que trascendí ese momento y es lo que quiero decir. Se puede vencer el miedo. Si en esa circunstancia tan oscura vencí el miedo, yo les quiero contar mi historia para que todos podamos vencer el miedo, para que la mayoría y para que desde hoy empecemos a actuar. porque si no actuamos hoy, en el 2024, vamos a tener un país en llamas. ¿Qué te generó ver a tu hija transformarse en lo que se transformó? Bueno, un orgullo enorme. Evidentemente que Mariana al principio estaba destrozada. Ella me dijo, no te presentes, mamá, no vayas, es una trampa. Y yo dije, no, yo tengo que dar la cara. Yo, ahora sí que el que nada debe, nada teme, como le gusta decir a mi presidente, a nuestro presidente, a mi presidente, a nuestro presidente. Y yo no pensé que llegaran a tanto. Pero no es cierto que el que nada debe, nada teme, no es cierto. Pues claro que no, porque yo nada debía y nada temía y fui a dar tres años a la cárcel. Y como yo te puedo hablar de 40% de las mujeres que ahí están y que son inocentes, mujeres que conocí con 18 años sin sentencia, que son situaciones terribles y que te hablan de una enorme deuda con la justicia en México. Y me ganaste. Muy bien. Los tres años de curso sirvieron. Pues sí, me queda claro que te entrenaron bien. Aprendí muchas cosas. Sí. Pero sobre todo aprendí que de nada sirve el odio, el resentimiento, de nada sirve la intención de venganza, que cuando yo salí dije yo lo que tengo que es disfrutar mi libertad, reconstruirme, acabar de limpiar mi nombre porque había sido tanto el lodo y como chaparrita pues me habían enterrado en el lodo. La cárcel, fíjate, me pasó algo bien raro en las galletitas que nos llevó la maestra de aerobics que nos dejaba muertas y que yo no la quería volver a ver después de cada clase. Me salió un mensaje de la Biblia y era muy religiosa que decía Dios no manda a nadie a las profundidades del mar para ahogarlo sino para limpiarlo. Y yo creo que ese fue el costo que tuve que pagar para que después de todo ese lodo que se había lanzado me fuera limpiando. Y ahora con esta serie con mi libro que saldrá probablemente en noviembre dicen los editores oye tú ya nos obligaste a que en noviembre salga pues ustedes me pidieron que me apurara. Este quiero acabar de cerrar este ciclo porque más bien un nieto o una nieta Pamela y lo único que yo tengo para heredarle a esa personita es mi trayectoria la de una mujer que ha luchado siempre por su país mi apellido y que sea un apellido completamente limpio sin mácula. Entonces en eso estoy en eso estoy feliz de la vida disfrutando el embarazo de mi hija que fue muy difícil ella cuando yo estaba en Santa Marta se embarazó era tanta la tensión que perdió al bebé y entonces ahora de manera muy valiente en un in vitro que por cierto como digo la vida recompensa le pegó a la primera escogió y ahorita después de cuidarse mucho ya lleva más de cuatro meses hemos sorteado la parte difícil entonces pues estamos muy contentas estamos juntas porque Mariana tuvo que vender su departamento para poder pagar entonces estamos viviendo juntas en este momento pero disfrutando justamente de su embarazo verle cómo le crece la panza todos los días Rosario muchísimas gracias gracias por haber compartido tu historia no al contrario Pamela me encanta siempre platicar contigo y siempre sabes que toda mi solidaridad del mundo siempre lo sabes gracias 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 ¡Gracias!